¿Para qué sirve el club de Fortnite? ¿Hay que pagar? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cómo funciona? ¿Qué recompensas tiene? ¿Merece la pena ser miembro del club de Fortnite? ¿Qué te ahorras siendo miembro del club de Fortnite? ¿Quieres conocerlo? No te pierdas nada de este vídeo porque te lo voy a explicar todo del club de Fortnite. No te pierdas nada de este vídeo. No te pierdas nada de este vídeo. No te pierdas nada de este vídeo más generalizado explicando todo sobre el club de Fortnite, siendo abreviado, si tienes que pagar, cuánto tienes que pagar, qué ventajas tiene, si merece o no merece la pena, aconsejarte si lo debes o no lo debes comprar. En fin, lo vamos a explicar todo, pero antes sí que te voy a decir que si es la primera vez que ves mis vídeos o te gusta mi contenido, aquí debajo tienes el botoncito de color rojo para poder suscribirte a mi canal, que es totalmente gratuito. Y de esa manera no te vas a perder ningún otro vídeo de los que suba del club de Fortnite, que por cierto aquí debajo, aquí tienes un enlace con una lista de vídeos en el que resuelvo un montón de dudas sobre el club de Fortnite, que mi especialidad es el club de Fortnite. Normalmente son subir vídeos en el que resuelvo dudas, pero me he decidido para los que no lo sepan cómo funciona el club de Fortnite, me he decidido a subir un vídeo generalizado explicando todo sobre el club de Fortnite, así que no te pierdas nada de este vídeo. Aquí, en la página oficial de Epic Games, en el apartado del club de Fortnite, os voy a explicar todas las características del club de Fortnite, en el que en primer lugar vamos a empezar hablando del precio, ¿de acuerdo? El club de Fortnite tiene un precio que son de 12 dólares 12 euros aproximadamente, y es una cuota mensual, que significa que tienes que ir pagando cada mes, ¿de acuerdo? Pero ojo, estate bien atento, porque primero te voy a explicar las recompensas, pero después te voy a explicar unos trucos que te van a quedar así, así que no te lo pierdas. En primer lugar, tienes que pagar esta cuota, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando tú pagas esta cuota o tú te haces miembros del club de Fortnite? Vale, te van a dar tres recompensas, ¿de acuerdo? La primera recompensa es el pase de batalla, ¿vale? Vas a tener acceso, por esta membresía vas a tener acceso al pase de batalla, ¿de acuerdo? En el segundo lugar vas a tener acceso también a mil pavos, te van a dar mil pavos cada mes que tú seas miembro del club de Fortnite, ¿vale? Y también te van a dar un pack del club nuevo cada mes, ¿vale? Cada mes el club de Fortnite saca un pack que trae una skin con sus respectivos objetos, sus picos, sus bailes y sus cosas. Y son skins que son exclusivas para miembros del club de Fortnite. Si no eres miembro del club de Fortnite no puedes acceder a esa skin, ni a través de la tienda ni a través de ningún lado. Solamente tienen acceso los que son miembros del club de Fortnite, ¿de acuerdo? Porque yo, en primer lugar, ¿por qué te recomiendo que te compres el club de Fortnite? Si tú eres una persona en la que juegas a Fortnite, juegas mucho a Fortnite, o de vez en cuando te gastas algún que otro pavo en la tienda, por alguna skin, o por algún pico, por algo que te haya gustado, como a mí, por ejemplo, yo soy fácil de caer en estas cosas, de gastarme pavos en meneskins. En primer lugar, yo te la aconsejo porque te van a dar mil pavos. Y no solo eso, mil pavos del club de Fortnite y luego mil quinientos del pase de batalla. Porque si tú completas el pase de batalla, te dan mil quinientos pavos. Te van dando en cada etapa que vas pasando el pase de batalla, entre cien y doscientos pavos. Así que he estado calculando y es un total de mil quinientos pavos, ¿de acuerdo? Más los mil pavos, ya suman dos mil quinientos pavos que vas a tener para gastártelos en lo que quieras, en la tienda. En cualquier skin, o lo que te dé la gana, ¿de acuerdo? En segundo lugar, tienes el pase de batalla. O sea, el pase de batalla vale novecientos cincuenta pavos. Y siendo miembro del club de Fortnite, te dejas once dólares, once euros aproximadamente. Que es a lo mejor lo que te dejarías con más donde el pase de batalla, o casi lo mismo. Y con esto ya te entra, te entra el pase de batalla, te entran los mil pavos. Y aparte te entra la skin del club. O sea, te entran tres cosas que por una cuota de doce dólares, doce euros aproximadamente, está muy bien. La verdad, si eres un jugador habitual de Fortnite, es algo que te lo unifica todo en esa cuota mensual. Y está muy bien, la verdad. Si tú, por ejemplo, decides que compres el club de Fortnite, pero no quieres estar el siguiente mes, no te preocupes. Puedes cancelar el club de Fortnite. ¿Y cómo se cancela el club de Fortnite? El club de Fortnite es muy fácil. Únicamente aquí mismo, en la página oficial de Epic Games, tienes que venirte a tu cuenta. Que, bueno, no hace falta que lo diga, pero te lo voy a decir. Tienes que tener tu cuenta de Fortnite vinculada a la de Epic Games, ¿de acuerdo? Para poder hacerlo. Entonces, una vez te vas a tu cuenta, te sale este apartado de aquí, ¿vale? En la que aquí te salen varias opciones, ¿de acuerdo? En la que tú tienes que ir a suscripciones. Le das a suscripciones y aquí te aparecerá la suscripción del club de Fortnite, ¿de acuerdo? En el caso de que estés suscrito. Y a la derecha te aparecerá una barra de herramientas en la que tú clicarás y te pondrá una opción que te saldrá. ¿Quieres cancelar el club de Fortnite? ¡Sí! Y automáticamente has cancelado el club de Fortnite. Pero no te preocupes, porque Fortnite, aunque tú canceles el club, te va a seguir manteniendo como miembro activo hasta el final del mes. Hasta que finalice el mes de tu suscripción. Así que... Chico, si tú compras el club de Fortnite a mitad de mes o a finales de mes, imagínate que lo compras el 20 de diciembre. Y cancelas el club de Fortnite el 22 de diciembre. Vas a seguir siendo miembro activo del club hasta el 20 de enero. Pero no te preocupes que no te van a cobrar la siguiente membresía. Fortnite ya entiende que para el siguiente mes no quieres seguir siendo miembro del club de Fortnite si lo has cancelado. Así que, amigo, atento. Porque si tú compras el club de Fortnite, imagínate el 20 de diciembre. Y cancelas el club de Fortnite el 22 o 23 de diciembre. Y eres miembro activo hasta el 20 de enero. Vas a poder... Ojo, ¿eh? Vas a poder llevarte las recompensas del mes de diciembre y las del mes de enero. ¿Qué significa? Que vas a tener acceso a dos packs del club del mes. O sea, vas a tener dos skins. Y con sus respectivos objetos, sus respectivas cosas. Y en caso de que el siguiente mes comenzara el nuevo pase de batalla. Que en este caso en enero no empieza ningún pase de batalla en enero de 2022. Pero da igual cuando estés viendo este vídeo. Si tú compras el club de Fortnite el mes de antes que se haga un pase de batalla. Vas a recibir el pase de batalla de ese mes y el del mes siguiente. Esto es una brutalidad. Yo te lo recomiendo si tú eres un jugador habitual de Fortnite. Pero eso sí, los pavos, los mil pavos no te los van a dar hasta que no pagues la siguiente membresía. ¿De acuerdo? Te van a dar los mil pavos del mes en el que tú hayas pagado. Pero los del siguiente mes no te los van a dar hasta que no los hayas pagado la siguiente membresía. ¿Vale? Que eso sí que me lo estoy investigando. Y funciona así. ¿Vale? Otra cuestión. Si tú compras el club de Fortnite y te arrepientes. ¿Qué es lo que tienes que hacer en este caso? Tienes que reembolsarlo. ¿Verdad? Tienes que de esa manera devolver el club de Fortnite y que te devuelvan tu dinero. ¿Cómo se hace esto? Una vez más te traigo la solución y es súper sencillo. Aquí mismo. En esta página donde estamos ahora mismo. En lugar de venirte a suscripciones. Te tienes que venir a la de arriba. A transacciones. En la cual aquí te aparecerá también el pago del club de Fortnite. Y aquí te sale como un pequeño desplegable. ¿De acuerdo? A mí no me sale porque actualmente no soy uno del club de Fortnite. ¿De acuerdo? Pero aquí en el desplegable te saldrá una opción que ponga devolver el club de Fortnite. Pues únicamente le das a devolver el club de Fortnite. Y normalmente suelen tardar unas horas. ¿De acuerdo? Así que no te preocupes por si automáticamente no te dan el dinero. Puede ser que tarde algunas horas o incluso puede ser que tarde algún día que otro laborable. ¿De acuerdo? Pero no te preocupes. Las recompensas te las quitarán. Eso sí. Y te devolverán el dinero. ¿De acuerdo? En definitiva creo que he sido bastante abreviado. Creo que te he explicado un poco por encima todo. Y te he explicado incluso hasta truquitos. Que yo creo que te van a venir bien saberlos. Y estás interesado. Por ejemplo. ¿Qué pasa si no pagas el club de Fortnite? ¿Cómo pagar solo un mes del club de Fortnite? ¿Cuál es el mejor día del mes para comprar el club de Fortnite? ¿Qué pasa si compras el club de Fortnite y ya tienes el pase de batalla comprado? El Fortnite te dan esos 1950 pavos. Todo eso lo tengo en los vídeos que te voy a dejar el link aquí debajo. Así que clica ya. Clica ya. Clica ahora mismo. Clica en el link que hay en la descripción. Y verás todos los vídeos que tengo del club de Fortnite. Que resuelvo un montón de dudas. Y creo amigo. Que te van a interesar muchísimo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.